Franco-Cola Pinto da un paso más hacia la Fórmula 1 y Williams lo confirma para la primera práctica oficial del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Lo vamos a comentar hoy en Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de una de las noticias más importantes del año en cuanto al autonismo argentino. Estamos hablando de que Franco-Cola Pinto fue confirmado por el equipo Williams para subirse a la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Ni más ni menos muy cerca de la base de Williams en la ciudad de Grove, por lo cual será el primer piloto argentino en tomar parte de una sesión oficial de Fórmula 1 en 23 años. Recordemos que la última ocasión había sido el Gran Premio de San Marino de 2001 cuando Gastón Massacanes finalizó ese día la carrera con el equipo PROS GP, la que sería su última participación en la categoría y la última ocasión en la que hemos visto una bandera argentina en el paddock de la Fórmula 1. Lo cierto es que muchos pilotos lo han intentado desde entonces llegar a la máxima categoría, pero en ningún caso ha podido ser con una sesión oficial de entrenamientos libres como será en el caso de Franco. La viene peleando de sus títulos en el karting, la Fórmula 4 española de la temporada 2019, también estuvo dos años en la Freca y también otros dos años en Fórmula 3 antes de llegar este año a la Fórmula 2. Y con un 2021 que además hay que destacarlo porque se subió a prototipos ganando carreras en la Asia Alemán Series, en la European Alemán Series y participando nada menos de las 24 horas de Le Mans con el equipo G-Drive en aquel entonces y también de las 24 horas de Paco Naudi de GT3. Todo tipo de autos ha sabido manejar Franco en su carrera, pero el objetivo estaba siempre claro por parte de la gente de Bullet Sport Management, la gente que representa al piloto argentino de 23 años. Llegar a la máxima categoría, tuvieron el acceso a la academia del equipo Williams cuando Williams decidió elegirlo para su academia de jóvenes pilotos ya hace un tiempo atrás. Les dieron la primera posibilidad de competir en una tanda de ensayos libres con el FW46 el año pasado, en una tanda que se considera oficial de Fórmula 1. Y ya este año, luego de un hashtag que emocionó a todo el ambiente del autonomismo, del cual periodistas, fanáticos, incluso competidores también de otras épocas del autonomismo y presente con el hashtag Franco Lapinto a la F2, se le dio un impulso de una popularidad que no había tenido antes y eso interesó a muchas empresas que se han sumado al apoyo de Franco. Por supuesto, todo gracias también al músico Bizarrap, de gran éxito en todo el mundo, principalmente también con aquella sesión tan recordada con Shakira, pero Bizarrap estuvo al lado de Franco no hace mucho tiempo atrás, en el Gran Premio de España, cuando Franco hizo podio en la carrera principal de la Fórmula 2, tras haber ganado la carrera del sprint en Imola y volvió a repetir el podio en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring con el podio en la carrera principal detrás de Gabriel Bortoleto, el piloto brasileño de la Academia de McLaren. Tuvieron que pasar muchas dificultades al comienzo de la temporada de Fórmula 2 para llegar a este momento en el que Williams decidió elegirlo para la Libre 1, que será el viernes 5 de julio del 2024 a las 8 y media de la mañana, donde se va a producir un momento histórico para el autonomismo argentino, ya que Franco Colapinto será el primer piloto de este país en tomar parte de un entrenamiento oficial de la Fórmula 1. El sueño sigue camino a quebrar una larga ausencia de pilotos argentinos compitiendo en la máxima categoría del deporte motor. Y por supuesto de todo te vas a enterar en Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y te pido por favor que te suscribas al canal, porque vamos a estar hablando de todo lo que haga Colapinto, de toda la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Gran Bretaña, que le des me gusta a este video y que lo compartas para que sigamos creciendo como proyecto periodístico que somos. Nos despedimos, hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.